Hola profes, soy Ana from WriteTeach y hoy es domingo así que volvemos al canal de YouTube con un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de ideas o cosas que hago yo para la última sesión de la unidad. Y os quería explicar pues cómo lo hacemos para cerrar lo que hemos estado trabajando y hacer una pequeña revisión. Vamos allá. ¿Qué es la última sesión de la unidad? Para ver si tengo que hacer alguna sesión de repaso, si tenemos que ampliar, si tenemos que revisar, cosas así. Entonces lo que hacemos normalmente es que entramos y nos ponemos en grupos y en este grupo hacemos lo que se le llama es una estrategia cooperativa de Kagan que se llama All Write Round Robin. Originalmente cómo funciona esta estrategia. Tú les das un tiempo determinado a los alumnos y una pieza de papel. Y entonces tienen la tarea asignada de escribir cada uno una palabra. Yo escribo una palabra, le paso el papel a mi compañero, él le escribe una palabra y así lo vamos a pasando All Write Round Robin en el tiempo que la maestra los haya dejado. Nos vamos pasando el papel y vamos escribiendo palabras. ¿Sobre qué palabras? Yo les pido que escriban las palabras más importantes que ellos relacionan con esta unidad. Por ejemplo, si estamos hablando de las células, pues pueden poner núcleos, cytoplasm, membrane, cosas así, ¿no? Van generando. La situación que nos encontramos actualmente, pues seguramente no es la mejor idea ir pasando un papel. Así que lo que pueden hacer es cada uno en su libreta ir escribiendo las palabras que generen entre todos. Yo normalmente, y esto yo os lo comenté en el vídeo de gestión de tiempo que estará por aquí, normalmente lo que hago es que les proyecto en la pizarra un cronómetro con el tiempo que tienen. Y cuando acabe ese tiempo les digo, show me with your fingers if you need any more time. Y me hacen por el libro, we need one minute, two minutes, three minutes, cosas así, ¿vale? Entonces les doy el tiempo extra que necesiten. Vale, entonces ya hemos acabado de hacer el All Write Round Robin. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos todos juntos en el suelo delante de la pizarra digital. Yo me siento delante del ordenador y ellos vienen con sus listas de vocabulario que han generado en sus grupos. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a WordArt, es una página web. Y como veis, en esta página web lo que hacemos es introducir las palabras que ellos han dicho, ¿vale? Y lo que va a quedar súper chulo es que con todo el vocabulario que ellos hayan generado en sus grupos, lo vamos a ir escribiendo aquí y vamos a crear un WordCloud con la forma que queramos. Lo que es muy chulo es que le puedes dar una forma relacionada con la unidad. Por ejemplo, si estás, recuerdo que el año pasado en la unidad de Reproduction eligieron un bebé, ¿no? Y estaba con la forma así del WordCloud. Entonces ellos se lo van a pegar en su libreta como recordatorio, ¿vale? Entonces, si veis en WordArt, puedes elegir un número de veces como para repetir esta palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Un grupo, por ejemplo, dice la palabra cytoplasm. Y yo le digo, ¿anybody else wrote cytoplasm? Y levantan la mano. Entonces, si por ejemplo cinco grupos han escrito cytoplasm, en este cuadradito pondré cinco. ¿De acuerdo? Si solo un grupo, uno. Esto quiere decir, esto afecta al tamaño de la palabra in the WordCloud, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es el all right round robin. Segundo, esas palabras que han generado en grupos las pasamos a un WordCloud que personalizamos y pegaremos al final de la unidad de la libreta. Y entonces, luego hacemos una cosa que le llamamos the bridge, ¿vale? The bridge es una técnica implementada, bueno, creada por Cheryl Euro en su libro Teaching for Biliteracy. Y lo aprendí directamente de ella en Texas cuando estaba formándome allí como profe. Entonces, ¿esto en qué consiste? El que al final de una unidad, nosotros, por ejemplo, en una unidad la hemos hecho en inglés. Pues generamos con los alumnos una lista de palabras que hayamos aprendido en inglés, ¿de acuerdo? Entonces ellos, con precisamente todas estas palabras que ya han generado, pues las apuntamos todos juntos. Y luego nos ponemos nuestro bilingual brain y traducimos esas palabras a la lengua materna de los alumnos, catalán, castellano, la que sea, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez hemos acabado de traducir todas las palabras, por eso se llama the bridge, porque haces like a mental bridge between languages. Entonces, una vez hayamos acabado de traducir todas esas palabras, nos dedicamos a hacer un análisis metalingüístico de ellas, ¿vale? Por ejemplo, si vemos cytoplasm, citoplasma. Entonces ellos dicen, ah, se parece un montón. Y entonces introducimos el concepto de los cognados, las palabras que son tan parecidas en ambos idiomas. O, por ejemplo, vemos que todas las que acaban en shen, en castellano acaban en zion, ¿vale? Communication, comunicación. Entonces ellos, poco a poco, haciendo este análisis, van a ir estableciendo esos puentes y van a ser capaces de generar vocabulario por ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho, all right round robin, hacer un word art todos juntos, luego the bridge. Y una vez hemos acabado, vamos, utilizando las tablets o los ordenadores, hacemos un pequeño juego de repaso. Normalmente utilizamos quizzes o kahoot, ya sabéis cómo funcionan ambas. Si no, o por aquí os dejo el vídeo de mis favorite tech tools, donde veréis un poquito cómo funciona quizzes. Y hacemos un poquito un juego de repaso. Y esta información del juego también me da, los resultados me dan a mí información para saber si tengo que repasar algo, si hay alguna cosa que ha habido un misconception o algo así, ¿vale? Y entonces al final de todo de la sesión, yo les doy su self-assessment checklist de la libreta. Y ellos se dedican a trabajar en su libreta porque para mí es una herramienta de evaluación muy importante porque es donde demuestran al final de cada clase hacemos una reflexión de lo que han aprendido, lo que han entendido, preguntas, reflexiones. Entonces a mí me da muy bien leerme sus libretas al final de cada unidad. Entonces en esta última sesión yo les doy su self-assessment checklist y ellos tienen que ver si han hecho todo lo que hemos acordado que tenían que hacer. Si han intentado escribir en inglés, si han escrito las reflexiones, si han escrito títulos, fechas, objetivos, si han incluido ilustraciones, si han incluido notas, si han incluido extras. Ellos se tienen que hacer su autoevaluación. Y también les doy tiempo para corregir cosas. Por ejemplo, si en la autoevaluación ven que no tienen la fecha de todas las clases, pues pueden volver y escribir la fecha. Y entonces al final de la sesión o si no les ha dado tiempo, el próximo día me van a entregar esa libreta y obviamente yo la utilizaré para su evaluación. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hago yo en mi última sesión de Science para que lo recordemos. Primero, All Right Round Robin en grupos. Luego en este listado generado hacemos un Word Art que imprimiremos y pegaremos al final de la unidad con el vocabulario que hayamos generado. Después haremos el Bridge, haciendo puentes entre los dos idiomas. Un pequeño juego de repaso que yo normalmente hago con Kahoot o con Quizzes, aunque ya sabéis que hay cientos de páginas web o de aplicaciones que podemos utilizar. Y lo último, hacer su autoevaluación y la revisión de su cuaderno y la preparación del mismo para entregármelo a mí. ¿Vale? ¿Qué cosas hacéis vosotros para hacer una revisión, para obtener información de lo que ha quedado claro o lo que no? Me gustaría mucho que me lo explicarais y nada, muchas gracias por estar aquí un domingo más. Que lo paséis muy bien. Adiós.